muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en mi ciudadela en el vídeo de hoy os traigo una nueva sorpresa ya hemos remodelado nuestra web de altertime.es como estáis viendo ahora mismo en la pantalla ya le hemos hecho todos los retoques que teníamos pensado todavía queda algunas mejoras que iremos implementando poco a poco pero la base ya tenemos implementadas la web está muchísimo mejor que antes tiene un diseño mucho mucho mejor mucho más limpio y nada nos está gustando bastante este será la base de los distintos fansites que vamos a tener tanto para overwatch como para héroes como para los distintos juegos que vamos a ir sacando y sacando perdón será la base evidentemente con fotos y fondos distintos pero la base será esta vamos a hacer un concurso especial por el lanzamiento del nuevo diseño del fansite y únicamente lo que tendréis que hacer es acceder al post que vais a ver del concurso aquí al inicio cuando cuando estéis viendo el vídeo y únicamente tendréis que acceder le doy a este por ejemplo y deberéis comentar justamente debajo en el post que podéis hacerlo mediante twitter mediante facebook como queráis o varias opciones tenéis que comentar qué es lo que más os gusta de la web y si mejorar y es algo o si pondréis alguna sección más o algunas cositas de las que están por aquí o si queréis que salga algo especial con la web o algún post especial de en ella o sea lo que queráis podéis comentar porque lo que queráis si comentáis aquí en el bueno aquí en este post no en el post que va a ver del concurso de la apertura del fansite que ya lo veréis tendréis el link justamente debajo del vídeo no os preocupéis por eso si comentáis y estáis suscrito al canal de youtube el canal del baúl de halls podréis conseguir una de las dos monturas que vamos a sortear uno de los dos premios vamos a sortear cuáles son los premios bueno pues podéis optar por una montura la que queráis cualquiera de estas de la tienda o bien podéis elegir dos mascotas sortearemos dos ganadores o sea vosotros vais a poder elegir una montura o dos pets queremos esos dos ganadores debéis comentar abajo como he dicho en el post que os he indicado aquí debajo en la descripción del vídeo que os gusta más de del nuevo diseño si mejoraríais algo si pondréis alguna sección más o algún tipo de post que os gustaría que publicáramos y también qué recompensa os gustaría tener pues si os gustaría por ejemplo una montura el tormento de guerra pues me ha gustado mucho la web pero le falta algo de colorido le cambiaría algo tal y quisiera el asaltante sorriente o el tormento de guerra o dos mascotas y nosotros el día 10 de agosto cerraremos por la mañana a las 9 horas 10 cerraremos el concurso el día 11 publicaremos los participantes en ese mismo post y el día 12 realizaremos el sorteo de las monturas o de las pets dependiendo lo que lo que hayáis elegido la verdad que les hemos puesto mucha ilusión a la nueva web al nuevo diseño esperamos que os guste es muy sencillito no tiene mucha historia creemos que tampoco hace falta ponerle mucha parafernalia creemos que bueno este va a ser la base de un futuro fansite muy muy bueno que queremos sacar adelante nada chicos poco más que contaros espero que os guste esta nueva web animaos también a entrar en el twitter de alter time y suscribiros porque siempre ponemos hay bastantes cositas también y nada como siempre si os ha gustado el vídeo o ayudado recordar dar a me gusta suscribiros siempre al canal para estar dando las novedades y espero que tengáis muchísima suerte en el concurso nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chicos